Informe Especial Y mucha atención a los seiveños, mucha atención a los seiveños, especialmente a los seiveños Allá en el departamento de Atlántida, un nuevo trancaso para ustedes Voy con Alex Cáceres para que les explique, Alex Gracias abogado, un gusto saludarles, Cecia Raquel Mejía y a todos nuestros televidentes Mucha atención a este informe especial, desde el Congreso Nacional Los diputados han aprobado un trancaso para el pueblo seiveño Se ha decretado emergencia para la construcción de carretera y puente sobre el río Danto Costo que supera los 20 millones de dólares, pero ¿quién tiene que pagarlo? Me acompaña el diputado Bader Radit del departamento de Atlántida De igual forma, el diputado Tomás Ramírez Diputado Bader, ¿cómo tienen que pagar los seiveños ahora este proyecto aprobado ya en el Congreso Nacional? Para que nos lo expliquen, ¿qué consisten estos artículos? Bueno, fue un proyecto que lo presentó el diputado Rodolfo Irías Navas de parte del Partido Nacional Y cabe mencionar también que este proyecto no fue aprobado por todos los diputados Sino solo por los diputados de la bancada nacionalista Los que aprobaron este trancaso para la ciudad de La Ceiba Les dijimos que por favor no le metan más carga impositiva al pueblo seiveño Son 20 millones de dólares que le va a tocar al pueblo seiveño pagar Por una obra que vienen prometiéndola desde hace 20 años La prometieron con Ricardo Maduro La prometieron con Pepe Lobo La prometieron con Juan Orlando Hernández en el primer gobierno Y la volvieron a prometer ahora Y ahora, dicen, la vamos a hacer de carácter urgente Se decreta en estado de emergencia Lo cual les habilita hacer una contratación de manera directa Sin ir por una vía de licitación Lo cual no garantiza que vamos a tener la mejor tarifa posible Y finalmente en el artículo 2 Le están pasando la carga financiera al pueblo seiveño A través de una nueva tasa vehicular municipal Que se va a estar destinada específicamente Y los fondos serán transferidos a INVEST Es decir, el pueblo seiveño le va a devolver todo el dinero A INVEST de la obra que van a hacer en la ciudad de La Ceiba Si hay una crisis sobre el puente Danto El actual puente Danto Eso le corresponde al gobierno central Ese puente conforma parte de la carretera centroamericana CA13 Está en crisis Colón, está en crisis Atlántida Y está en crisis Lloro Pero igual, tenemos 20 años de estar esperando el proyecto Podemos esperar 4 meses o 5 meses que se haga una licitación Para hacer ese tipo de proyectos Yo lo veo injusto que le pasen la factura al pueblo seiveño Cuando en otros departamentos los proyectos vienen y no se los cobran A Lempira no le fueron a cobrar los proyectos que le hicieron en las carreteras Igual a Chuluteca le han hecho una incantidad de bulevares Y estoy seguro que tampoco les aumentaron la tasa ¿De cuánto se le aumenta la tasa municipal vehicular para el pueblo de La Ceiba? ¿Cuándo ya sea publicado este decreto en el diario oficial La Gaceta? Si usted me está viendo ahorita, pueblo seiveño Usted puede ver que paga una tasa única Dependiendo del carro y del cilindraje Póngale un carro, un Hilux, paga 15 mil lempiras Y luego paga como 800 lempiras de la tasa municipal Ahora va a pagar esos 800 lempiras que le paga la tasa municipal Y va a pagar otros 800 lempiras a esta tasa especial que acaban de crear Pero no termina ahí ¿Se incrementa en un 100%? Prácticamente ahorita la tasa municipal prácticamente se está aumentando en un 100% Si usted hace números Y no termina ahí Cada año tiene un aumento automático de 6% Es decir, que en un periodo de 10 años Usted va a terminar pagando 1.432 lempiras extra de lo que ya está pagando Diputado Tomás Ramírez Experto en temas de contabilidad Sobre lo que está ocurriendo de igual forma como diputado del departamento de Atlántida Bueno, estamos muy indignados por lo que pasó hoy Estamos a favor del mantenimiento del puente Es el desarrollo de La Ceiba Sin embargo, las cosas injustas El partido nacional nos heredó en 8 años Una alcaldía con 1.400 millones de deudas Cuando la alcaldía anterior la dejó con 100 millones de lempiras Y también nos prometieron Hace 10 años el plan 2020 para dinamizar la economía de La Ceiba Ya estamos en el 2020 Ninguna empresa de estas existe El partido nacional nos tuvo 7 años sin energía Solo con energía prácticamente 6 años Y ahora nos dan el golpe de gracia al ceibeño Aumentándonos 800 lempiras a la tasa vehicular Cuando en La Ceiba actualmente están cerrando un promedio de 10 negocios al mes La injusticia va que en esta sesión se aprobó un convenio con Inves El Estado y un banco financiero para mejorar las carreteras Y construir carreteras en todo el país con fondos del Estado Y al ceibeño le están cobrando otro proyecto Donde hacen que el ceibeño pague esta tarifa Que definitivamente va a ser para mejorar Entre paréntesis lo que es la red vía de La Ceiba Bueno, muchas gracias diputados Lo que está ocurriendo Pablo Gerardo Matamoros César Raquel Mejía Como canal del balance Hemos hecho el esfuerzo por buscar al diputado Roberto El señor Irías Navas Pablo Gerardo Pero ya se fue Rodolfo Irías Navas Que es el proyectista Para que también tenga el uso de la palabra Le escucho Pablo ¿Por cuánto tiempo va a ser este pago? A través de la tasa municipal ¿Por cuánto es que deben de hacerse los pagos? ¿Y va a ir incrementando en cuántos años? Diputado Bader Por lo que pudimos leer 20 años Y van a ser un total de 20 millones de dólares En total lo que se va a recaudar Lo que el pueblo de La Ceiba Tiene que devolverle al gobierno central Y pues imagínense lo que pudimos haber hecho Con esa cantidad de dinero en el pueblo de La Ceiba Bueno, 10 años Pablo Gerardo Sí, ahora Pero si este puente se cae No hay ingreso a La Ceiba Y sería todavía Es decir Una pérdida enorme Para este municipio Pero si este puente Se termina de caer Porque es un puente que está en deterioro Prácticamente también separa la economía De todos estos departamentos Tanto Atlántida, Colón Diputado Tomás Bueno, el puente de Anto Es un puente importantísimo Para tres departamentos Islas de la Bahía Colón Y también parte de Lloro No solamente los seiveños Y le están cargando toda la tasa A los seiveños Pero quiero manifestarle Que en este congreso Yo sometí una moción Para construir un puente Bailey Que vendría a ayudar A la vía vial de La Ceiba Y no fue aprobado Porque el gobierno decía Que no tenía 500.000 lempiras Para poner un puente Bailey En un sector De muchas colonias En La Ceiba Que se necesita Que es la prolongación De la calle 8 Y parte de la molestia De ustedes entonces Diputado Badr Es que esta responsabilidad Al ser una carretera internacional Es al gobierno central A quien le compete Realizar estas mejoras Es que miren Tienen doble discurso Porque dicen que Le pasan en el artículo Dicen que le corresponde Al pueblo de La Ceiba Pagar la calle nueva Pero la crisis Es de todo el país O de esa región Y la carretera centroamericana Sea 13 Le corresponde al gobierno central Es más Los invito a HCH Que se vayan a dar un recorrido Esa calle Yo pedí La vez pasada 6 millones de presupuestos Para que le hicieran La señalización horizontal Y vertical En todo lo que es El tramo carretero Ni eso han hecho Ni eso Entonces es una lástima Que vengan a decir Que tienen 70 millones Para comprar buques de guerra Que los han comprado Armamento militar Cuando la guerra La tenemos contra el subdesarrollo La guerra La tenemos contra la pobreza Y que nos vengan a decir Que no tienen 20 millones De dólares Para cubrir un proyecto Que tienen 20 años De estarlo prometiendo Ahí está el problema El proyecto Mire Todo proyecto Bueno Y no nos oponemos Al proyecto Pero si me opongo A que le pasen la factura Al pueblo seipeño Pablo Gerardo Cecia voy con ustedes Bueno muchas gracias A Ramón Maldonado A ver que nos enfoque Esa calle 8 Que dicen ellos El puente de Danto Mañana en la mañana Y si alguien ha visto A Ramón Maldonado Que nos comunique Donde está Porque nos hemos querido Comunicar todo el día De hoy Y no No hemos podido Así que si alguien Sabe donde está Ramón Maldonado Que nos llame Que nos diga Donde está Ramón Maldonado Para mostrar esta calle Ahí en el puerto de la Ceiba Pero que dicen los seipeños Bueno